¡Hey canal bros! ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, sean bienvenidos a un nuevo video Yo estoy muy contento de estar aquí una de más con todos ustedes en otro tutorial Y como ya vieron en el título del día de hoy bros, les voy a estar enseñando unos plugins secretos Que tenía por ahí el FL Studio que yo no conocía Igual algunos de ustedes sí los conocían, pero bueno, este video está dirigido para los que no Y si los quieren usar, pues ahí están, ¿ok? Va a ser un video bastante corto, pero pues aún así espero que les sirva Y que les ayuden algo, no sé, para tener más plugins y que los puedan explorar y puedan hacer uso de ellos, ¿vale? Pero bueno, antes de empezar, solo no se olviden de la meta de cada video bros 250 likes y 50 comentarios por el algoritmo para apoyar a su panel así que el canal crezca muchísimo más, ¿ok? También yo creo que a partir de la siguiente semana empezaré a dar regalos de que semanalmente O sea, tal vez un día a la semana, cada sábado, no sé, cada viernes, por ahí Ya sea, no sé, 3, 5 melodías o midis o algún mini drum kit, ¿saben? O sea, el punto es que les quiero empezar a dar como regalos semanalmente para que ustedes se motiven a apoyar más el canal Y bueno, que crezcamos pues de una manera más constante, más rápida y así, ¿ok? Pero bueno, ya les estaré diciendo eso la siguiente semana En fin, ahora sí, pasemos con la intro y empecemos con este video Ok, pues vamos a comenzar, pues como pueden ver, tengo aquí un beat que empecé hace un ratito O sea, ni siquiera está terminado De hecho, nada más tengo un sonido en cuanto a melodías Y unos roms bastante básicos Pero como los plugins secretos del FL Studio son de mezcla Tenía que tener algo para mostrarles cómo funcionaban o cómo se escuchaban o así, ¿vale? Entonces, pues bueno, el beat suena así Ok, como pueden escuchar, bastante básico De hecho, la melodía la grabé porque si no me iba a estar ocupando demasiado CPU No el apps como tal Sino que la melodía ya la modifique y ya le agregué aquí unos cuantos efectos Entonces, pues bueno, ya tengo mi melodía modificada Y el sonido que voy a estar utilizando para mostrarles los plugins secretos del FL Studio Y vamos un poco de cómo suena No voy a checar todos porque sí son como bastantitos Entonces, pues ya es cuestión de que ustedes igual vayan ahí explorando los diferentes plugins Voy a estar utilizándolos con el Hi-Hat, ¿ok? Entonces, pues bueno, lo primero que tienen que hacer es mandar obviamente su sonido a un canal aquí en el Mixer Yo ya lo tengo aquí Y después de eso tienen que irse acá al Slat 1 o al Slat que ustedes quieran More Plugins y seleccionan el Patcher, ¿ok? Así se llama Si no lo tienen ahí a la vista, pues bueno, nada más escríbanlo Le dan doble clic y les aparece este cuadrito Que de hecho, como tal, no hace nada De hecho, si le doy play al beat, el Hi-Hat va a dejar de sonar Y bueno, para que lo puedan activar otra vez Aquí es donde viene el secretillo de FL Studio Se van aquí en la flechita de acá o acá donde dice Presets Y le dan clic derecho y aquí tenemos estos Presets, ¿ok? Que en realidad son plugins No todos son plugins Estos de aquí se conectan Por ejemplo, este se conecta al Parametric EQ2 y a un limitador, ¿vean? ¿Ok? Se conectan aquí Que en realidad no sé bien qué es lo que haga Pero, pues bueno, no venimos a ver eso, ¿ok? Venimos a ver los plugins secretos del FL Studio Que son todos estos de acá, la mayoría Otros siguen conectando a otros plugins del FL Studio Que ya tenemos como normalmente para poder seleccionar Pero la mayoría de ellos son plugins, pues nuevos, ¿ok? Entonces, pues vamos a ir probando A ver qué se nos ocurre por aquí Vamos a probar unos 2, 3 Y ya ustedes pueden ir probando los demás, pues por su parte, ¿vale? Entonces, pues bueno, no sé Vamos a ver este X8 Delay de aquí Vamos a darle Play a ver cómo suena Vaya, como su nombre lo dice, pues es un Delay Que de hecho suena bastante bien No suena nada agresivo Y de hecho el Hi-Hat suena bien O sea, incluso este Hi-Hat se podría usar como para una Slat O algo así, ¿saben? Que últimamente se ha estado caracterizando por eso Por tener mucho movimiento en los Hi-Hats Incluso poniéndoles Delay Entonces, pues creo que suena bastante bien Si en el Patcher suena así, normal Tiene un Delay ahí como de fondo Que suena bastante bien Entonces este plugin, bueno Y tenemos más, no sé Vamos a buscar a ver este Qué tenemos por aquí Tenemos diferentes cosas para vocales Tenemos ecualizadores específicos Como para vocal Toms, snare, piano ¿Saben? Para guitarras Entonces son plugins Pues vaya Que son hasta De cierta forma más específicos Lo cual creo que está Creo que está bastante bien Entonces vamos a probar este de drums Vamos a ver qué tal Ok, ahí le da como más brillo Y vaya, es un ecualizador Que al final de cuentas Aunque te marque que es como para drums Pues sigue siendo un ecualizador Donde tenemos agudos Medios y graves Ok Ok, ahí tenemos esos ecualizadores Vamos a ver qué más tenemos por acá Tenemos un resonador Un resonator Supongo que da como vaya Resonancia al sonido Efectivamente Aquí tenemos los diferentes controles Para irlos Pues vaya Moviendo Irlos cambiando a nuestro gusto Vamos a ver qué más tenemos por acá Tenemos dice que filtros Vamos a ver Ah, miren Este por ejemplo Se sigue conectando A lo que es el ecualizador Que supongo que si lo movemos Esto se va a mover Sí, ya ven Que vaya Estos la verdad No los veo como tan útiles Porque al final de cuentas Si queremos hacer esto Pues podemos abrir Abrir nada más el ecualizador Y ya saben Sin necesidad de abrir el patcher Pero bueno Pues igual ahí está la opción Por si alguien la quiere usar Y pues vamos a ver Qué más tenemos por acá Tenemos este 3X Sitter Que no sé qué sea El punto es que ustedes Le vayan moviendo Creo que le da como más brillo A lo que son los sonidos Y no sé Vamos a ver Había uno que Les digo que no he checado todos Pero hay uno que sí chequé Y que sí me gustó Que creo que es el Multisac Que este es bastante funcional Para los que no tienen El Effectrix Si quieren agregarle Como este tipo de efectos En un mismo plugin Este es el bueno Al menos en estos Processes del patcher Este es el que más me ha gustado Porque vean Podemos ir modificándolo Como justo Como si fuera un Effectrix Entonces Pues escuchen Lo que podemos hacer Pues ahí no suena Nada mal Y si lo juntamos con todo Como pueden ver Como pueden ver Es un tipo Effectrix Creo que este es el plugin Al menos personalmente Que más vale la pena Dentro de este patcher De aquí Y pues nada O sea como les digo Pueden ir probando Todos estos Pero yo el que sí probé Y el que sí he usado Es ese de ahí El Multisac Y pues bueno Ya depende de ustedes Irlos probando o así Pero sí Estos son los plugins Secretos del FL Studio Entonces pues nada Si los quieren ir a explorar Usarlos Pues adelante Ahí está el secretillo Y pues nada bros Espero que les haya gustado Este video Como les dije Iba a ser bastante cortito Y de hecho lo fue Pero bueno Pues espero que les haya sido útil Y así vale Entonces pues nada bros Cuídense mucho Que tengan un excelente Fin de semana Nos vemos la siguiente semana Con nuevos videos Y nada bros Solamente no se olviden De suscribirse al canal Y activar la campanita De notificaciones Como ya les dije al principio Dejar su comentario Y su like por el algoritmo Y que el canal crezca más rápido Y pues nada bros Vayan a seguirme también A todas mis redes sociales Que donde estoy más activo Ya saben que es en Instagram Entonces de preferencia Vayan a seguirme por ahí Y pues nada bros Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Los quiero Y bye